este es el actor que tras 12 años en televisa y luego de una ruptura amorosa decidió convertirse en mujer julian gil es uno de los galanes más codiciados de las telenovelas y el repentino cambio que lo llevó a transformarse en mujer ha dejado sin lugar a dudas en shock a sus colegas y fans por medio de su cuenta de instagram se pudo observar cómo es que el actor se presentaba como una persona totalmente distinta pues supuestamente ya no era hombre sino una mujer causando furor porque nadie en ningún momento creyó que él tuviera estas orientaciones sexuales cabe mencionar que ese sujeto pasó por un terrible rompimiento con mayor y desousa el cual no terminó en las mejores condiciones dejando abiertamente dolido al famoso quien en el pasado llegó a comentar lo mal que se sentía por no poderla superar pero bueno ya con esto dicho la verdad es que este artista no está saliendo del closet sino que verdaderamente su vestimenta femenina se debe a una obra de teatro que protagonizará titulada divorciémonos mi amor dándole vida al personaje de nombre benigna o benny el cual por obvias razones es una mujer cabe agregar que julian ya está comprometido actualmente con su novia valeria marín y que no tiene dudas de su heterosexualidad cuéntanos de verdad creíste que este actor estaba cambiando de sexo háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos tu like i